Amigos de Lima News, estamos en la Feria del Libro de Ricardo Palma y vamos a entrevistar al escritor uruguayo Valentín Trujillo. Fue una sorpresa, una enorme sorpresa y una felicidad inmensa al mismo tiempo. Haber sido elegido con un jurado tan riguroso, compuesto por referentes de la literatura y del periodismo en América Latina y conformar esta nueva camada de narradores latinoamericanos después del año 2007, en el que hubo la primera horneada, digamos. Es un honor grande para mí, para mi obra, también representar a Uruguay en esto. Tener como colega a Damián González Bertolino, gran escritor y a la vez gran amigo. Somos de la misma ciudad, nos formamos juntos, fuimos al colegio juntos, todos tuvimos una revista literaria, o sea que realmente desafío a cualquier otro integrante de la lista a que tenga un amigo tan cercano como él dentro. Pero bueno, más allá de eso, es una gran oportunidad y un gran trampolín, porque dentro de la dificultad que tienen los escritores uruguayos para atravesar fronteras, esta es una ocasión muy importante de conocer editoriales internacionales, de trabajar con otros escritores, de conectarse en ferias y en eventos fuera de Uruguay, a nivel continental o en Europa. Tener el apoyo del Hate Festival, que tiene varias sedes en el mundo y muchas de gran diversidad en distintos países de habla hispana, están presentes en España, en México, en Colombia y también aquí en Perú, porque tienen Hey Arequipa. Así que bueno, es, como te decía, es una ocasión inmejorable para la difusión de la obra, para hacer contactos, para hacer amistades y para conocer sobre todo también, porque no he leído a buena parte de los que integran esta, llamémosle generación, es una especie de generación, que coincidimos en la edad, pero bueno, pero diferimos un montón en estilos, en temáticas, en abordajes, en la forma de escribir. Así que bueno, por ese motivo considero que es una ocasión fundamental y que ayuda también a una forma de integración cultural, ¿no? Esta es mi primera novela, yo tengo cuatro libros publicados antes, dos colecciones de cuentos, una biografía que es un ensayo y un libro de fútbol que escribí con mi esposa, a cuatro manos, somos los dos fanáticos de Nacional, Nacional de Montevideo. Y esta es la primera novela que se llama Cómense la ropa, tuve la suerte el año pasado de ganar el premio Onetti, en la categoría Narración Inédita, que entrega la Intendencia de Montevideo, es un premio bastante prestigioso en el Uruguay. Y bueno, es una historia que surge a partir de una visita que yo hice a Perú, hace unos años, estuve en Lima, en la costa sur del Perú, y también en la península de Paracas, donde me encontré con un enorme desierto, era la primera vez que yo veía un desierto. Uruguay es un país de largas, extensas praderas, y es un país que tiene muy pocos paisajes áridos. Y me encontré en la costa del Perú, un lugar que parecía la luna, parecía Marte, era una extensión infinita hasta el horizonte de arenales, y de acantilados, un lugar muy mineral, muy seco, muy árido. Y descubrí que ahí había sucedido un episodio histórico que implicaba a un militar que había tenido actuación también en el Uruguay, que es el coronel Branson. Así que, investigando en su biografía, descubrí que había participado en el Perú de varias campañas, algunas de ellas muy trágicas, durante las guerras de independencia con el bando realista, con el bando español. Y a partir de allí, investigué durante varios años, y llegué a concluir esta novela, que es de una épica bastante trágica, y donde, bueno, abordo este episodio de la historia peruana, la campaña de los puertos intermedios. Fueron dos expediciones que terminaron en calamitosas derrotas. Y bueno, ahí hay un elemento fantástico, porque este coronel que ha peleado tantas guerras en Europa, y luego se vino a América, ya empieza a confundirse qué guerra se está peleando. Y se confunde el lugar, y su mente le juega malas pasadas. Y en esa confusión también entra el caos, ¿no?, de lo que fueron esas guerras. Las situaciones que vivieron los soldados que las pelearon, y los civiles también, ¿no? Las enormes extensiones de cordillera que tuvieron que atravesar, los glaciares, las batallas bajo la nieve, con altura, sin oxígeno, con hambre, con mil exigencias. Y bueno, así se hicieron estas repúblicas, ¿no? También es nuestra propia historia. Puede parecer raro, a primera vista, que un uruguayo curioso se haya interesado en un episodio de la historia peruana. Pero bueno, es así. Eso me ha permitido, junto con el destaque de la lista Bogotá 39, estar aquí. Así que estoy muy contento, y bueno, esperemos que la novela pueda publicarse aquí en el Perú, donde creo que pueda haber muchos lectores interesados. Cómanse la ropa, con signos de exclamación, además. Es un guiño a una película de un director italiano de westerns. Los famosos espagueti westerns. Sergio Leone es el nombre. Tiene una película que se llama Giù la testa en italiano, o Back your head en inglés, que significa así como, agacha la cabeza, con signos de exclamación. Y yo quería darle desde el título un tono medio de western, porque de hecho la novela lo tiene. Y cómanse la ropa se refiere a un episodio del inicio de la novela donde la expedición sufre un naufragio en la costa peruana. Y bueno, literalmente no tienen nada para comer. Y hay un oficial que les dice que se coman los uniformes. Y se los comen. Sí, estoy escribiendo una novela en este momento, que surge como consecuencia de una investigación periodística que hice en el año 2014. Está protagonizada por un uru japonés. Hay una pequeña comunidad de japoneses en el Uruguay que se dedican al comercio de las flores. Y bueno, yo para San Valentín, para el 14 de febrero, que es uno de los días donde se venden más flores en el Uruguay, escribí una crónica y me encontré con un personaje interesantísimo que es el protagonista de esta novela. Y bueno, es una novela que habla sobre la identidad, sobre qué significa ser uruguayo, qué significa ser japonés. Es posible seguir manteniendo la tradición y el legado en los trabajos. Va un poco por ahí, así que bueno, esa es la historia que pienso publicar en el año 18. Hola, mi nombre es Valentín Trujillo, soy escritor uruguayo, estoy invitado aquí especialmente a la Feria Ricardo Palma de Lima, en el barrio de Miraflores. Integro la lista de Bogotá 39, representando a mi país. Llego con varios libros, uno de ellos es mi primera novela, Cómanse la ropa, que se refiere a un episodio particular de la historia del Perú durante las guerras de independencia. Así que bueno, los invito a todos a que se acerquen aquí, a que vean los fabulosos autores que están aquí, en este paisaje tan increíble, frente al océano Pacífico. Así que bueno, nos vemos pronto. ¡Gracias!